Sugerencia de un inversor, tenemos aquí a Intel, más una americana. Las americanas son las más solicitadas. ¿Por qué será? El gráfico de Intel no está nada bonito, ¿verdad? Intel después que hizo aquí la ruptura de los 56 y 72 de este baile aquí, hizo un fuerte movimiento a la baja, ¿vale? Tiene tendencia bajista, ¿cierto? Ahora mismo tenemos aquí, puede ser, una ola de tendencia, eso aquí vamos a llamar todavía de ola de corrección, ¿vale? Si hace que un movimiento a la, si hace la ruptura de este pico aquí, podría estar cambiando de tendencia, podría estar cambiando de tendencia. Si la misma aquí vuelve a desvalorizarse a continuidad de la tendencia bajista, o sea, la ruptura de este baile aquí, confirma la continuidad de la tendencia bajista aquí de Intel. Vamos a verificar aquí una cosa, el otro, voy a poner aquí una otra línea, aquí, a 43 con 63, que es el próximo soporte, ¿vale? O sea, si pierde aquí este baile, va a buscar el próximo soporte, 43 y 63, gráfico, vamos a poner aquí un gráfico mensual. El pico histórico de esta acción, solo para dejar aquí puesto, fue a 75 con 81, fue el pico histórico de la acción, ¿vale? Voy a poner aquí una otra línea, voy a poner aquí una LTA, una línea de tendencia alcista, también creo que es interesante. Vuelve aquí con el gráfico diario, y así toca tener un poco de paciencia, pero mirando el gráfico así, ¿vale? Este cacho aquí es tendencia bajista. Aquí podría hacer un cambio de la tendencia, donde dejaría de estar en tendencia bajista y pasaría a tener una tendencia alcista. Pero hay que ahora esperar para ver cómo se va a aportar la acción, se aportará el precio los próximos días. Espero que ya tengas dejado tu super like, si no dejó, deja un super like. Apúntate a este canal si todavía no estás apuntado al canal, y tocas la campanita para ser notificado todas las veces que yo venga a publicar un vídeo aquí en el canal. Porque si tú no tocas la campanita, YouTube no te va a notificar, y así puedes perder algún vídeo, perder alguna cosa importante que yo venga a compartir aquí. Y si tienes alguna duda, o sea, misma una sugerencia, deja un comentario abajo de este vídeo, que con todo cariño vengo a comentar aquí después. Así que os veo en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!